¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos abriendo una botella Y yo te pago la condena Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? ¿Pero, pero, pero qué te pasa? Tú buscando como un loco sin parada Y yo en mi cama, sí, y yo en mi cama No te enamores fácil Solo fue un sueño de after party Sí, tú y en mi party Yeah Moviendo la cadera Este ritmo va despacio Si te pegas Mueve, mueve, res y frena Rompiendo la mesa No te claves Solo besa Solo baila y besa Dímelo, dímelo Dímelo ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo 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 ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo 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 ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? Dímelo 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 G&G Music, Party K, Stevie Girls, The Genius Gabra, La Mente Maestra Entonces que, si vamos a bailar F, na Baila, 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 solo, eh, eh, eh Baila, 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 baila Baila, 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 baila